Maestro David, acuéntenos otra anécdota que usted sabe acerca del maestro Adolfo Echeverría Comas, que ya falleció. ¿Qué nos tiene para contarnos así una anécdota? Bueno, Adolfo era el artista de Felito, él grababa ya todos sus discos, por ejemplo, La Virgen de la Candelaria, esa música lo grabamos allá en Felito. Cuando Hernán Hernández empieza a pegar en Bogotá, Adolfo dice, hombre, para que Hernán me grabe un tema, y hace un disco que se llama La Niña de la Ventana, bonito tema, tema pegajoso. Entonces llega y Hugo hace la pista para la voz de Hernán, pero Hernán en esos días se pone a continuar y se va para el disco, no grabe el tema. Entonces Hugo dice, vamos a buscar un cantante. Hugo Molinares, ¿no? Hugo Molinares, sí. Empecé a buscar a Walter Gutiérrez, que era amigo del que cantaba, ya murió, pero tampoco dio porque el tono de Hernán es un tono bastante alto. Entonces, digo yo, hey, pues ahí está Giovanni en el río, el cachasquito, come solo, toca piano. Entonces dice, hombre, ese mal no da más eso, hombre, ese mal canta bien. Entonces Hugo me dijo que no, pero como yo soy terco, y Giovanni me decía, no, David, ayúdame. Entonces digo, bueno, para que cante este disco. Y dice, no, si ya yo me lo sé, porque yo le había dado una copia. Entonces digo, Hugo, este mal se lo sabe. Pero este mal le tenía como que miedo a Hugo, porque Hugo, porque es una revista del carajo. Entonces dice, no, no, ese cachaco no está. Entonces, llegó Giovanni a cantar, pero cuando vio a Hugo le dijo, gudillera. Y empezó el gallo, no, niña, esa niña. Viste, yo te lo dije, ese mal no sirve. El mal se fue, decepcionado. Digo, usted está jodido, ¿cómo es que tú te vas a dejar con ella? Cante, si usted canta. Ah, mira, es que yo puedo grabar Hugo, me da nervio. Digo, bueno, vamos a hacer una vaina. Te vas el sábado allá y grabamos a esa vaina. Y Hugo, digo, no, yo lo llamo Hugo. Llegó el sábado, le puse la brita con yo, y le puse pa y la cantó. Digo, viste, que tú puedes. No, es que Hugo, yo no sé, cuando lo veo me da nervio. Cuando yo sé que me va, me va a regalar. Digo, hombre, no, no seas pendejo. Llamo yo a Adelete y digo, don Félix, venga, oiga el disco, que este, seguro digo que estaba malo. Cuando el viejo oía el disco, dice, ¿quién lo cantó? Digo, Giovanni. Digo, saquen esa vaina enseguida, mande la para Medellín. Porque ellos estaban con esa vaina encalíado, porque este no lo había cantado. Pero mando yo a Medellín, me llama el viejo Otoniel el lunes. Ávila, ese disco está muy largo. Tiene casi cinco minutos y en 45 no cabe. Como tiene el coro repetitivo, digale que lo cante de nuevo. Pero, a coger la pista, pase de nuevo. Pero, joder, que cabello. Y yo, cuando me dice, bueno, es que saco una copia. Y empecé a pegar. Antes era que, le quité varios coros al final. Y los mandé, salió de 320. Se los mandé. Y me dice, yo, ese está bueno. Sí, po, déxito. Se los mandó. Cuando llega, llega Durgo Echeverría. No, me hiciste que el disco lo cantara el cachaco. Yo quería que lo cantara. Y yo, pero Hernán no pudo. Y yo, Man lo cantó bien. Vamos, que va a cantar bien. Y que va a cantar bien. Cuando lo llaman. Adolfo, aquí tienen una regalía del disco. Veinte mil pesos. Se los mierda. Me llaman, me dicen. Ay, Dios mío, aquí tienen dos. Veinte mil pesos. Ah, sí. La anécdota que conocemos, ah. Y yo bajé de ahí, pues, grabó. Y usted me grabó dos temas a mí. Que es lo que me cuente la historia de este señor que usted tuvo que verlo también topado. Ahora que cantemos este tema, se trata de los 105 años que tiene actualmente el maestro Rafael Campo Miranda. Oiga, esto fue el primer tema que él hizo. Y a lo mejor se lo grabó usted. Ay, hombre, no. No va a hablar. Cuando una mujer costeña te invite a bailar este porro. Cuando una mujer costeña te invite a bailar este porro. Música 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 Música